¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México. Llega a México el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Antes del encuentro con el presidente Peña, el líder canadiense visitó el centro de acopio de la Cruz Roja para ramificados del sismo. Margarita Zavala solicita al INE su registro para una candidatura independiente a la presidencia. Comparece ante el Senado el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. En el mundo, otra de Trump saca a Estados Unidos de la Unesco. Y en deportes, cinco años después, los Yankees de Nueva York regresan a la serie de campeonato de la Liga Americana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estas son las noticias. El premier de Canadá, Justin Trudeau, llegó a nuestro país para una visita oficial de dos días. Rodrigo Muñoz nos tiene los detalles de la llegada. Adelante. Muy buenas tardes, amigos de México al Día. Los saludo con mucho gusto desde el hangar presidencial, en donde hace unas horas el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, arribó a nuestro país. Lo hizo en compañía de su esposa, Sophie Gregoire, y fueron recibidos por el canciller Luis Videgaray. Más tarde se dirigieron al monumento a los niños héroes, donde depositaron un arreglo floral. Y se espera que esta tarde, arrive a Palacio Nacional, donde será recibido por el presidente, Enrique Peña Nieto. Hasta aquí mi reporte, regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, gracias por el reporte. El premier canadiense visitó las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, y ahí se encuentra mi compañera Jacqueline López. Adelante, Jackie, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde la sede nacional de la Cruz Roja Mexicana. Hace unos minutos, arribó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acompañado de su esposa y su comitiva, e hicieron un recorrido por el centro de acopio, en el que armaron varias despensas para los damnificados de los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Pero también dieron el banderazo de salida a cerca de 1.500 casas de campaña para también los afectados que resultaron de este sismo. Comentarles que con un semblante muy alegre, muy complacido y también muy relajado, el primer ministro saludó a todos los voluntarios, también al presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga, con el que tuvieron una conversación privada. Pero comentarles también que no hubo ningún discurso. Este es mi reporte hasta el momento. Gracias, Jackie. Y las actividades del primer ministro canadiense, Trudeau, seguirán a lo largo del día. Se espera que sea recibido con honores militares en Palacio Nacional, donde se reunirá en privado con el presidente Peña Nieto. A este diálogo se unirán posteriormente la canciller y el ministro del Comercio Internacional de Canadá, Chrystia Freeland, y François Philippe Champagne. Tras este encuentro, donde abordarán temas como la cooperación regional, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como el TLCAM. Ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa. Por la noche, el premier canadiense acudirá a una cena en su honor. Y en Arlington, Virginia continúa las actividades de la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá acordaron obligaciones que proporcionan una mayor equidad procesal en la aplicación de la ley de competencia. Es decir, las partes tendrán una oportunidad razonable de defender sus intereses, asegurar ciertos derechos y transparencia bajo las leyes de cada nación. En esta ronda, la cual concluye el 17 de octubre, se cubrirán más de dos docenas de temas, entre ellos solución de controversias y reglas de origen. Y a la par con esta cuarta ronda de negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca al primer ministro del Canadá, Justin Turó, que ahora está en México. Durante la reunión, Donald Trump aseguró que existe la posibilidad de que el Telegán llegue a su fin en caso de que no convenga a todos. No obstante, se dijo abierto a un acuerdo bilateral con Canadá y a otro con México por separado. Es posible que no podamos llegar a un acuerdo con uno o con otro, pero mientras llegaremos a un acuerdo con uno, creo que tenemos la oportunidad de hacer algo muy creativo que será bueno para Canadá, México y los Estados Unidos. Veremos si podemos hacer el tipo de cambios que necesitamos. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores y para ser justos, el primer ministro quiere proteger también a Canadá y a su gente. Debe ser justo para ambos países. Bueno, esto dice el señor Trump. José Antonio Mil, secretario de Hacienda, aseguró que México cuenta con una arquitectura fiscal responsable y provisora para hacer frente al proceso de reconstrucción. Esto tras los sismos desde el 7 y 19 de septiembre. Y lo afirmó al comparecer ante el Pleno del Senado con motivo del quinto informe de gobierno. La glosa, pues. Hoy más que nunca resulta claro que la fortaleza de nuestra nación está en la unidad. Frente a los recientes embates de la naturaleza, empezamos ya el proceso de reconstrucción. Al igual que en la primera, en ella también estamos unidos la sociedad civil, el sector privado y los tres órdenes de gobierno. Mitcuribreña explicó que ya se han erogado más de 2 mil millones de pesos para atender las emergencias y se destinarán más recursos provenientes de seguros y bonos. En general, seguros, bonos, recursos fiscales se aplican primero para la emergencia y el refugio. Y aquí, insisto, las categorías cambian por siniestro y por geografía. En segundo lugar, se utilizan para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública de las escuelas, hospitales, carreteras y de nuestro patrimonio artístico. Y en tercer lugar, se han venido construyendo mecanismos para apoyar sobre todo en el caso de la vivienda. La Secretaría de Hacienda instruyó a Banobras liberar recursos del Fondo de San Naturales por un monto de 6 mil 860 millones de pesos. ¿Para qué? Para destinarlos a la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras prioritarias por los daños ocasionados por los sismos. El dinero se ha puesto a disposición de las dependencias y entidades federales de conformidad con las reglas generales del Fondem. Y ahora nos vamos a dar la vuelta al mundo de la mano de Rodolfo Hernández. Salate, Rodolfo. Enrique, amigos de México al día, muy buenas tardes. Y el presidente de los Estados Unidos solo hace unos minutos, pues Donald Trump nombró a Kirsten Nielsen como nueva secretaria de Seguridad Nacional. Ocupa el cargo que en julio dejó vacantes John Kelly para integrarse como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Nielsen es experta en seguridad y ciberseguridad. Sé que cumplirás con tus deberes con dedicación, determinación y que nunca vacilarás en cumplir con tus obligaciones con los ciudadanos, las leyes y el país a quienes tienes la obligación de proteger. Su nombramiento debe ser ratificado por el Senado y Trump hizo un llamado a que esto ocurra lo antes posible. Y ahora vámonos a España y es que la Generalitat aún no responde de manera oficial al mensaje que dio ayer el presidente del gobierno español Mariano Rajoy en el que dio un ultimátum a las autoridades de la región autonómica para que expliquen si se declaró o no la independencia unilateral de Cataluña. En él también puso sobre la mesa el artículo 155 con el que podrían adoptarse las medidas necesarias para obligar a la región autonómica al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. Sin embargo, el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont tuiteó que lamenta esta amenaza y aseguró que el mensaje esté entendido. Por su parte, Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, aseguró que la aplicación del 155 sería un error. Produciría un efecto contrario al que pretende el gobierno español. Es decir, porque, como he dicho, la represión no ha servido para parar este proceso democrático. Por tanto, entiendo que aplicando el artículo 55 enquistaría el problema. Y hoy es 12 de octubre, día en que Latinoamérica recuerda la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guananí en 1492. El descubrimiento de nuestro continente, pues. En España se conmemora el Día Nacional. Justo en este marco, miles de españoles salieron a las calles para manifestarse en favor de la unidad del país y en contra de la independencia de Cataluña. Las expresiones se dieron en calma, solo se vieron afectadas por una riña en un café de Barcelona donde dos grupos se enfrentaron. De acuerdo con autoridades, este incidente no tuvo que ver del todo con la tensión entre pro y anti-independentistas, sino que se trató de una gresca entre dos grupos de los denominados ultra de dos equipos de fútbol. Y como cada año se realizó un desfile militar por el Día Nacional de España que en esta ocasión fue enmarcado por el luto. Y es que tras el espectáculo aéreo, uno de los aviones de la milicia española se estrelló poco antes de aterrizar en su base de Albacete. El piloto murió. Ya se investigan las causas de este accidente. Y los Estados Unidos decidieron salirse de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Recordemos que en 2011 Washington dejó de pagar sus cuotas al organismo cuando este aceptó a Palestina como Estado miembro. En julio de este año informó que analizaría sus relaciones debido a la declaración como Patrimonio Mundial en Peligro a la ciudad de Hebron, Cisjordani. Estados Unidos argumenta que estas definiciones atentan contra la paz en Medio Oriente y a los intereses de Israel. La UNESCO calificó la salida de Estados Unidos como una pérdida para el multilateralismo. Así el señor Trump que si no le parecen las cosas simplemente busca salirse. Regreso contigo Enrique, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias y nos vamos con más información nacional. Integrantes del Consejo Ciudadano de Querétaro interpusieron una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado contra el dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya por presunto enriquecimiento ilícito. Benjamín Castro Olvera, representante de la asociación, dijo que desde que Anaya funge como servidor público desde 1997 ha hecho una fortuna muy cuantiosa. Hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta asesinaron a Francisco Javier Hernández Gómez alias Pancho Callagua, fundador de la organización criminal La Unión Tepito. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un centro comercial en la delegación Gustavo Amadero. El cuerpo fue identificado por su esposa. En Nuevo León aumentó a 17 el número de muertos por el motín que se registró dentro del penal de Cadereita la madrugada del martes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de medidas cautelares para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado brinde atención médica y psicológica a los presos del penal. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó sobre la detención de la presidenta municipal de Turicato, Gisela Vázquez Alaniz, por su presunta participación en un homicidio cometido en marzo de este año en el poblado de Puro Arán. La alcaldesa será puesta a disposición del juez de control de Uruapan. Juez de Salud y Bienestar con Ana Paula Domínguez. Quizás hayas notado que durante la temporada de otoño e invierno tu piel tiende a resecarse, tu digestión se vuelve irregular o que en general sientes un mayor nivel de ansiedad. Estos síntomas pueden presentarse porque esta es la temporada en la que el elemento del aire está más presente que en todo el año. Esta temporada que se caracteriza por ser fría en la que hay mucho viento que reseca nuestra piel y también puede ser que emocionalmente seamos más propensos a padecer de ansiedad, de preocupación, exceso de ruido mental y sentimientos de aislamiento. También es fácil padecer de estreñimiento o insomnio y puede surgir el agotamiento físico y mental. Es por eso que en esta temporada para evitar estos síntomas es recomendable mantenerse siempre caliente y abrigado minimizar el consumo de alimentos crudos, darse un baño de agua caliente antes de dormir, mantener la piel lubricada y darse masaje regularmente en todo el cuerpo con aceite tibio de ajonjolí o de almendras. La palabra clave en esta temporada es la regularidad. En cuanto a la dieta, esta debe de consistir en alimentos nutritivos y cocidos. Deben predominar los sabores dulces, salado y agrio y los alimentos deben de ser preferentemente calientes y tibios. En cuanto a la alimentación, evita las verduras crudas y los alimentos fríos. Prefiere alimentos calientes, cocidos como el espárrago, el ajo, la zanahoria, frutas dulces como la manzana, el plátano, la papaya y el aguacate. Las nueces y las grasas naturales son ideales para mantener hidratada tu piel y las especies de cualidad caliente como la canela, el jengibre fresco y la pimienta son muy recomendables. También es buen momento para acercarte a tus amigos y buscar la calidez que te proporciona el estar cerca de ellos. Un baño de temazcal o de vapor al menos una vez al mes es una gran idea. Y recuerda, no te olvides que ya viene Expo Yoga del 10 al 12 de noviembre en el Hotel Royal Pedregal al sur de la ciudad. La entrada es totalmente gratuita. Conoce mayor información en la página yoga.mx Hasta la próxima. Un día como hoy hace 96 años inició una gran transformación en la educación de nuestro país. José Vasconcelos asumió la titularidad de Secretaría de Educación Pública, impulsó la educación popular creando escuelas rurales, bibliotecas y ediciones de libros de literatura universal. Vasconcelos fue responsable de celebrar con gran éxito la primera exposición de libro en el Palacio de Minería. Promovió la pintura mexicana dando impulso a grandes personajes como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Bueno, y seguimos con los reporteros de México al Día. Iniciamos con Gilberto Rodríguez. Adelante, Gil. Muchas gracias, muy buenas tardes, auditorio de México al Día. Me da mucho gusto saludarles desde el Instituto Nacional Electoral aquí al sur de la Ciudad de México, donde esta mañana, alrededor de las 11 horas, Margarita Zavala, llegó hasta este lugar con su documentación para registrarse para una candidatura independiente a la elección presidencial de 2018. Durante su mensaje que ofreció a los simpatizantes que la acompañaron, señaló que su movimiento estará basado en un México fuerte y de libertades. Una enorme oportunidad para todos para tocar puertas, para buscar firmas, para pedir el apoyo para que esta alternativa sea viable. Depende de los ciudadanos y me pongo en manos de los ciudadanos. También los recursos dependen de los ciudadanos. Auditorio de México al Día en el mensaje que dirigió y luego de responder algunas preguntas de los representantes de los medios de comunicación, Margarita Zavala dejó claro que ella no está buscando una desbandada de panistas y agradeció a toda la gente que la acompañó este día. A los que me han mandado firmas, a los que se han expresado, a los que me han dado su apoyo solidario, quiero darle las gracias porque nuestro país necesita lo que todos ustedes están haciendo, que no nos quedemos a la orilla del camino, que tomemos nuestras redes y mar adentro por este país. Auditorio de México al Día lo que tengo que informarles desde el Instituto Nacional Electoral regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted a Margarita Zavala que es, pues ahora ya una candidata independiente, tendrá que cumplir con los requisitos que la propia institución electoral ha, pues, digamos, designado para que los candidatos independientes puedan jugar en las elecciones del próximo 2018. Así es que, pues, la candidatura de Margarita independiente ahora por esta vía que es la vía independiente se suma a las de otros como la de Pedro Ferriz de Conn y algunos más que han buscado en la vía o que estarán buscando en la vía independiente ganar las elecciones del próximo 2018. ¿Y vamos con más? Bueno, ahora déjenme ir hasta Guanajuato donde se lleva a cabo el Festival Internacional Cervantino con nuestro enviado especial Rufino Enríquez. ¿Cómo estás, Rufino? Platícanos. Amigos de México al Día, me encuentro al interior del Museo de la Lóndiga de Granaditas donde hace unos instantes se llevó a cabo la inauguración de una exposición del fotógrafo mexicano Rodrigo Moya. Él tuvo la oportunidad de conversar con el público sobre su experiencia en la Revolución Cubana como profesional de la lente. Tuvimos oportunidad también de platicar con él y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué va a encontrar en la exposición? Pues va a encontrar un momento de la historia de Cuba a los pocos años de que triunfó la revolución encabezada por Fidel Castro, los doce hombres que, los ochenta hombres que salieron de Tuxpan en 1958 o en 58 de los cuales sobrevivieron solamente doce, doce, los demás perecieron en el desembarco y en los días siguientes y esos doce hombres hicieron la revolución. Les cuento que por la mañana tuvimos oportunidad de conversar con Víctor Rasgado, autor de la ópera Anacleto Morones. Se trata de un montaje basado en uno de los cuentos de Juan Rulfo. Esta obra se estrenará en México por la tarde en el Teatro Principal y ahí estaremos para llevarles todos los detalles. Mientras tanto, los invito a ver estas palabras que nos dijo su autor, Víctor Rasgado. de esa zona. Entonces, este cuento trata de cómo Anacleto Morones aprende a curar una serie de malestares, de respiratorios, dolores de artritis, musculares, la tristeza, las penas. Entonces, le empiezan a atribuir una serie de milagros que finalmente hace que se vuelva muy famoso, que vaya gente de muchos lados a visitarlo. Esto termina cuando las autoridades del pueblo de Amula lo acusan de brujo, de abusonero, de abuso. Como cada uno de los personajes tiene su propia historia, tiene su propia personalidad, sus propios problemas, su propia interacción que se va explicando a lo largo de la ópera y esto lo hace muy interesante porque siempre con un lenguaje muy mexicano donde el humor, el sarcasmo está presente, Rulfo logra transmitirnos muchas ideas acerca de la enfermedad, de la violencia, de cómo los mexicanos vemos el sexo, vemos el dinero y la muerte. Todos estos elementos me dieron muchas ideas para escribir la música porque hay un juego entre la fantasía y la realidad que hace que los contrastes se puedan personificar musicalmente de una manera muy interesante. Este es mi reporte desde Guanajuato, sede del Festival Internacional Cervantino. Hasta aquí la información que es con Ana Cristina Olvere y Omar Cepeda en Nibera América al día. Por la noche en punto de las 21 horas, 9 de la noche tiempo del centro. Espero que usted va a volver a tener con lo más importante generado en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Que tenga usted lo que resta él un venturoso día. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto es México al día.